Página 294, Eduardo Baleano, la estructura contemporánea del despojo. Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida con más eficacia que los marines. Al llevarse mucho más dólares de lo que traen las empresas contribuyen a agudizar la crónica hambre de divisa de la región. Los países beneficiados se descapitalizan en vez de capitalizarse. Entre la acción entonces el mecanismo de empréstito. Los organismos internacionales de crédito desempeñan una función muy importante en el desmantelamiento de los débiles ciudadelas defensivas de la industria latinoamericana del capitán nacional. Y en la consolidación de las estructuras neocoloniales. La ayuda funcionó como el filántropo del cuento que le había puesto una pata de palo a su chanchito. Pero era porque se lo estaba comiendo de a poco. El déficit de la balanza de pago de los Estados Unidos provoca todo por los gastos militares y la ayuda extranjera. Crítica espada de Damocri sobre la prosperidad norteamericana hace posible al mismo tiempo esa prosperidad. El imperio envía al exterior submarines para salvar los dólares de sus monopolios cuando corren peligro y más eficazmente difunde también sus tecnócratas y sus empréstitos para ampliar los negocios y asegurar las materias primas y los mercados. El capitalismo de nuestro día exhibe en su centro universal de poder una identidad evidente de los monopolios privados y el aparato estatal. Las corporaciones multinacionales utilizan directamente al Estado para acumular, multiplicar y concentrar capitales, profundizar la revolución tecnológica, militarizar la economía y mediante diversos mecanismos asegurar el éxito de la norteamericanización del mundo capitalista. El Exim Bank, Banco de Exportación e Importación, la AID, Agencia para el Desarrollo Internacional y otros organismos menores cumplen sus funciones en este último sentido. También operan así algunos organismos presuntamente internacionales en los que los Estados Unidos ejercen su incontestable hegemonía. El Fondo Monetario Internacional y su hermano gemelo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que se arreglan el derecho de decidir la política económica que han de seguir los países que solicitan los créditos, lanzándose exitosamente al asalto de sus bancos centrales y de sus ministerios decisivos. Se apoderan de todos los datos secretos de la economía y la finanza, redactan o imponen leyes nacionales y prohíben o autorizan las medidas de los gobiernos cuyas orientaciones dibujan con pelos y señales. La calidad internacional no existe, empieza por casa, también para los Estados Unidos. La ayuda externa desempeña en primer lugar una función interna. La economía norteamericana se ayuda a sí misma. El propio Roberto Campos la definía en los tiempos en que era embajador del gobierno nacionalista de Goalart, como un programa de ampliación de mercados en el extranjero, destinado a la absorción de los excedentes norteamericanos y al alivio de la superproducción en la industria de exportación de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos celebraba la buena marcha de la Alianza para el Progreso, a poco de nacida advirtiendo que había creado nuevos negocios y fuentes de trabajo para empresas privadas de 44 estados norteamericanos. Más recientemente, en su mensaje al Congreso de enero de 1968, el presidente Johnson aseguró que más del 90% de las ayudas externas norteamericanas en 1969 se aplicaría a financiar compras en los Estados Unidos, y he intensificado personalmente y en forma directa los esfuerzos para incrementar este porcentaje. Nota 46 Wall Street Journal, 31 de enero de 1968 Los cables transmitieron en octubre de 1969 las explosivas declaraciones del presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, Carlos Sanz de Santa María, quien expresó en Nueva York que la ayuda había resultado un muy buen negocio para la economía de los Estados Unidos, así como para la tesorería de ese país, desde que a fines de la década del 50 hizo crisis el desequilibrio de la balanza norteamericana de pagos. Los préstamos fueron condicionados a la adquisición de los bienes industriales norteamericanos, por lo general más caros que otros productos similares en otras partes del mundo. Más recientemente se pusieron en acción ciertos mecanismos como las listas negativas, para evitar que los créditos sirvan a la exportación de los artículos que los Estados Unidos puedan colocar en el mercado mundial, en buenas condiciones competitivas, sin recurrir al expediente de la autofilantropía. Las posteriores listas positivas han hecho posible, a través de la ayuda, la venta de ciertas manufacturas norteamericanas a precios que son entre un 30% y un 50% más altos que los de otras fuentes internacionales. La atadura del financiamiento, dice la OEA en el documento ya citado, otorga un subsidio general a las exportaciones norteamericanas. Las firmas fabricantes de maquinaria sufren serias de venta ras de precios en el mercado internacional, según confisa el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a menos que puedan aprovechar el financiamiento más liberal que se pueda obtener bajo los diversos programas de ayuda. Cuando Richard Nixon prometió desatar la ayuda en un discurso de fines de 1969, solo se refirió a la posibilidad de que las compras pudieran efectuarse alternativamente en los países latinoamericanos. Este ya era desde entonces el caso de los préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo otorga con cargo a su fondo para operaciones especiales. Pero la experiencia muestra que los Estados Unidos o las filiales latinoamericanas de sus corporaciones resultan siempre los proveedores finalmente elegidos a los contratos. Los préstamos de la AID, el Exim Bank y en su mayoría los del BID exigen también que no menos de la mitad de los embarques se realicen barcos de bandera norteamericana. Los fletes de los buques de los Estados Unidos resultan tan caros que en algunos casos llegan hasta a duplicar los precios de las líneas navieras más baratas disponibles en el mundo. Normalmente son también norteamericanas las empresas que aseguran las mercaderías transportadas y norteamericanos los bancos a través de los cuales las operaciones se concretan. La Organización de los Estados Americanos ha hecho una reveladora estimación de la magnitud de la ayuda real que América Latina recibe. Nota 48. Secretaría General de la OEA. Continúo. Una vez separada la paja de grano se llega a la conclusión de que apenas el 38% de la ayuda nominal puede considerarse ayuda real. Los préstamos para industria, minería, comunicaciones y los créditos compensatorios solo constituyen ayuda en una quinta parte del total autorizado. En el caso del Exim Bank la ayuda viaja de sur a norte. El financiamiento otorgado por el Exim Bank dice La OEA en lugar de significar ayuda implica un costo adicional para la región en virtud de los sobreprecios de los artículos que los Estados Unidos exportan por su intermedio. América Latina proporciona la mayoría de los recursos ordinarios de capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero los documentos del BID llevan además el sello propio, el emblema de la Alianza para el Progreso y los Estados Unidos son el único país que cuenta con poder de veto en su seno. Los votos de los países latinoamericanos proporcionales a sus aportes de capital no reúnen los dos tercios de mayoría necesarios para las resoluciones importantes. Si bien el poder de veto de los Estados Unidos sobre los préstamos de el BID no ha sido usado, la amenaza de la utilización del veto para propósitos políticos ha influido sobre las decisiones, reconocía Nelson Rockefeller en agosto de 1969 en su célebre informe a Nixon. En la mayor parte de los préstamos que concede, el BID impone las mismas condiciones que los organismos abiertamente norteamericanos, la obligación de utilizar los fondos de mercancía de los Estados Unidos y transportar por lo menos la mitad bajo la bandera de las barras y las estrellas, amén de la mención expresa de la Alianza para el Progreso en la Publicidad. El BID determina la política de tarifas y de impuestos de los servicios que toca con su varita de hada buena. Decide a cuánto debe cobrarse el agua y fija los impuestos para el alcantarillado o las viviendas. Previa propuesta de los consultores norteamericanos designados con subvenia. Aprueba los planos de las obras, redacta las licitaciones, administra los fondos y vigila el cumplimiento. En la tarea de reestructurar la enseñanza superior de la región de acuerdo con las pautas del neocolonialismo cultural, el BID ha desempeñado un fructífero papel. Sus préstamos en las universidades bloquean la posibilidad de modificar sin su conocimiento y su permiso las leyes orgánicas o los estatutos y a la vez impone determinadas reformas docentes, administrativas y financieras. El Secretario General de la OEA designa el árbitro en caso de controversia. Los contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, no solo implica mercancías y fletes norteamericanos, sino que además habitualmente prohíben el comercio con Cuba y Vietnam del Norte y obligan a aceptar la tutela administrativa de sus técnicos, para compensar el desnivel de precios entre los tractores o los fertilizantes de Estados Unidos y los que puedan obtenerse más baratos en el mercado mundial. Imponen la eliminación de los impuestos y aranceles aduaneros para los productos importados con los créditos. La ayuda de la AID incluye chips y armas modernas destinadas a la policía para que el orden interior de los países pueda ser debidamente salvaguardado. No en vano, un tercio de los créditos de la AID se obtienen inmediatamente después de su aprobación, pero los dos tercios restantes se condicionan al visto bueno del Fondo Monetario Internacional, cuyas recetas normalmente desatan el intercambio de la agitación social. Y por si el FMI no hubiera logrado desmontar pieza por pieza, como se desmonta un reloj, todos los mecanismos de la soberanía, la AID suele exigir también, de paso, la aprobación de determinadas leyes o decretos. La AID es el vehículo principal de los fondos de la Alianza para el Progreso. El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso obtuvo del gobierno uruguayo, por no citar más que un ejemplo de los laberintos de la generosidad, la firma de un compromiso por el cual los ingresos y los egresos de los entes del Estado, así como la política oficial en materia de tarifas, salarios e inversiones, pasaron al control directo de este organismo extranjero. Nota 51 de la página 298. Documento publicado por el diario YA, Montevideo, 28 de mayo de 1970. Continúa. Para las condiciones más lascivas, rara vez figuran en los textos de los contratos y los compromisos públicos, y se esconden en las secretas disposiciones complementares. El Parlamento Uruguayo nunca supo que el gobierno había aceptado, en marzo de 1968, poner un límite a las exportaciones de arroz de ese año, para que el país pudiera recibir harina, maíz y sorgo al amparo de la Ley de Excedentes Agrícolas de los Estados Unidos. Muchas dagas brillan bajo la capa de la asistencia a los países pobres. Teodoro Moscoso, el Fuera Administrador General de la Alianza para el Progreso, confesó, puede ocurrir que los Estados Unidos necesiten el veto de un país determinado en la Organización de las Naciones Unidas, o en la OEA, y es posible que entonces el gobierno de ese país, siguiendo la consagrada tradición de la fría diplomacia, pida un precio a cambio. ¡Gracias!